Por tu calor, tu dulzura, tu ternura, tu pasión Imagínate lo que hace en el amor, tu cuerpo pidiéndose eso Vas a sentir mi ternura con locura, mi calor Imagínate lo que hace en el amor, tu en vueltas y yo fuera de control Ya me hice tu dueño, no le digas a nadie que las cosas que yo a ti te enseño Me encanta tu color tigreño, y si te cojo más de meño Te quiero ir bailando, dale como es, el piso está alentando Y subele la corriente mami, no te estás dejando No tengas miedo que aquí estoy para cuidarte Y haciéndote el amor vas a sentir la melodía No se apaga, siempre aprendía Me paso todo el día haciéndote mía Me tiene grave en el tom y dame, de tantos besos inundaron tus canales De este castillo yo soy el que tiene yao Me baño con azúcar por si lo malo me pilla, no me sale Tu calor, tu dulzura, tu ternura, tu pasión Imagínate lo que hace en el amor, tu cuerpo pidiéndose eso Vas a sentir mi ternura con locura, mi calor Imagínate lo que hace en el amor, tu en vueltas y yo fuera de control Oh, rompe la ley y dale pa' adentro ma' y no te salga Tú sabes que yo la tengo en play, dicen que lo bueno se tarda La bendición es del rey, vengo pensando en ti desde hace días Tú sabes que te extraño todavía, regresé al lugar de aquel día De la lluvia, donde yo beso te comida Tú mira lo hace freestyle, brisa en la sombra y la mujer al caminar Algo tiene que siento que puedo jugar, no pares de fumar Tu copa ría conmigo en la orilla del mar Quédate, ya yo activé la fuerza, ya se perdió la calma Ya se fue tu tristeza, ya yo te sané el alma Por, por, por tu calor, tu dulzura, tu ternura, tu pasión Imagínate los dos en el amor, tu cuerpo pidiéndose eso Vas a sentir mi ternura con locura, mi calor Imagínate los dos en el amor, tú en vueltas y yo fuera de control Realty for life baby, realty for life mami Jam, jam, jam boy Reggaeton de verdad, reggaeton con clases Hoy aquí no se falla, ustedes lo saben Todo el tiempo constante, no es llegar, es mantenerse Sin perder la esencia